Dímelo mi gente Dímelo Corillo Ya ustedes saben Corillo Me gusta siempre saludarlos de esa manera Gracias por cada like que siempre dejan Cada comentario Corillo en cada uno de los videos Y cada persona que se suscribe Y prende la campanita Corillo Y te preguntarás Impa por qué tú siempre agradeces eso Y por qué lo recuerdas Porque todas esas cositas Corillo Me ayudan con el engagement Alcanzar más vistas, más personas No le bajen el apoyo Que yo no le bajo el contenido Esto fue una partida durísima Solo versus trío Utilizando la Tempus Razorback Como rifle Y estaba utilizando la corta de la MP5 Tienes que chequear este contenido Pero Corillo Yo quiero que ustedes vean La manera en que yo muero O sea, no logre sacar la victoria ¿Cuántos de ustedes detectan esta parte En el mapa de Bondale? O sea, morir de esta manera O sea, podría rotar por otro lado quizás Pero la manera en que morí es muerto Y en otras ocasiones así Y realmente a mí me molesta Cada vez que moro así So déjame saber Qué tú piensas En los comentarios Y nada Te veo en un próximo video De Ging Impact Duro, 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 duro Alex Espero que te puedas disfrutar De vuelta el contenido Eso sí, Corillo Recuerden que no juego todo el día Ustedes saben que las primeras Una o dos partidas Siempre Vamos calentando En serio Todavía Sus panas no habían respondido No, en serio No en serio Gracias ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! por el camino estoy con las manos congeladas la temperatura de este cuarto esta bien bajada es crack es crack es crack he's attacked the bomb Me caí sin querer. No me quiera caer. ¡Suscríbete! 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 ¡Marking the rest of that squad on the stack map! ¡Suscríbete! ¡Hostiles! Deploy the bomb drone! No, baby, pero como es ese tipo? What? Ah, él lo metió por la ventana. No, baby, pero cabrón, no puede ser que así es que meto un min cabrón. Ventana es lo que se me olvida a mí. No, no puede ser que se me olvida para ellos. No, no puede ser. No, no con lo jazón. Crena de lucha. Tiene handle para que se reían Tiene dos cuáles Hostiles dropping into the area Watch the skies These recon overhead Copy UAB Hostiles UAB in this sector Tools to be destroyed Use your attack map to hunt down the rest of them Use your attack map to hunt down the rest of them Use your attack map to hunt down the rest of them Este esta easy para cogerlo aquí No, este es de otro equipo, este es de otro equipo Sentado Yo Tobin James, que es la que hay Tobin No me pisele eso Corillo, todo el mundo dejando ese like y si pueden compartir a seguir estamos arriba Arriba Estos se van a mirar los tres Voy a coger el ultimo primero Ese aqui Acá mate Tengo que chequear ese o no que esta dando sed A que el va a pelear allá Luchando por aca No toco Arriba Va a pedir Ely Cuidado Ponde el me gusta para crear contenido un poco bro Y para tener contenido variado para mi canal de Youtube Me gusta, me gusta Baby, pero este tipo Quío su madre Loco, es en serio que esta gente se va Cabrón, tú me tienes que estar jorobando Baby, pero es que ya Joder, me viene ahí El tipo la está montando Ah, qué pasó, papi Y te moriste Cabrón, qué abuso allá arriba Como esto fuera, cabrón Creo que el tipo llevaba rato ahí, corío Me estaba vacilando literal No, no se lo pueda mentir, corío O sea, el tipo me estaba vacilando Hostel UAV overhead Estoy bien frío Estoy fallando unos tiros que yo casi no fallo Ah, el tipo ya roto Bueno, me gusta, me gusta Eh, apárate, llegan aquí que servo con Ghost Hostiles dropping into the area Watch the skies Qué bruto Murió No, baby, por qué hice eso Be advised, UAV is exiting the AO Be advised, UAV is exiting the AO Gas is closing in Can remain No, no, baby, es que yo... Oh, cabrón, rotar por el agua es lo peor Ay, rotar por el agua es lo peor, gorlo Rotar por el agua es lo peor, gorlo No, 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 no